Hubo asamblea, hubo asamblea. Ah, con el primero del estadio que dijiste. No lo dijo en esas palabras, pero lo dijo en otras palabras. 340 mil millones de superávit en un periodo de 6 meses solamente, porque Talleres hizo una asamblea extraordinaria ayer. Muy simple fue la asamblea extraordinaria. ¿Tan simple va a ser la asamblea extraordinaria en futuro? Fue muy simple, ¿no? Teníamos que cambiar el ejercicio, levantamos la mano, todos levantaron la mano. Digo, en un futuro podés cambiar hasta un periodo de un presidente, ¿no? En una asamblea extraordinaria, así conocían. Che, vamos a modificar esto. Yo te dije a él que iba a hacer esto. Por eso, por eso. Puede ser muy simple también hacerla. Digo, para que Fácil pueda seguir siendo presidente. Se anunció, obviamente, las obras del predio que decíamos, que lo van a presentar más adelante. Se anunció también... Que es la pensión. La inversión del predio, que es la pensión, obviamente. La pensión, sí. Y se anunció, además de eso, dijeron, del predio, lo dijo Fácil, el predio en la Ruta 5, un proyecto muy ambicioso, que estamos trabajando con un montón de gente. Y habló de la identidad. La identidad para todo el futuro de Talleres. Y si va a hablar de identidad para todo el futuro de Talleres, no creo que vayan a hacer una tienda. Si estás hablando de que también vas a la madera de un chistelo a hacer el mejor predio del mundo, está hablando de la cancha. Chicos, está hablando de la cancha. Le guste, quien le guste, habla de la cancha de Talleres. Bueno, igual, de todas maneras, identidad de Talleres con la Ruta 5, Camino de Altagracia, ninguna, cero. Ninguna. O sea, yo siempre dije, si vas a una cancha nueva, fíjate cómo la encaja ahí adentro de la boutique. Imposible. Si no se puede, bueno, si no se puede, seguir el Kempe. Ah, bueno. Hacer una cancha, hablarme de identidad en Camino de Altagracia. Hablar de identidad, no hablo de identidad, hablo de que vamos a hacer una cancha porque queremos tener una cancha, no hablo de identidad. La identidad de Talleres no se cambia por un periodo de dirigencia. Ya lo vivió Talleres con Ahumada y la camiseta verde, ¿no? Y la naranja también, pero no importa. La verde Ahumada fue la más característica. Sí, no, pero la verde... Ahora sí. Ahí.